Sí, doctor, sí se escucha. Listo. Ya, bueno, primero agradecerles por la cordial invitación. Y bueno, disculparme por la modificación del horario. Ya, debido a pormenores, como que se modificó el tema del horario. Bueno, así mismo felicitarlos, bueno, por estar en este curso que tiene como propósito publicar una carta al editor. Vamos a hablar sobre el proceso, en particular el proceso, pero vamos a hacer una breve recapitulación rápidamente de ciertos tipos de cartas al editor. Y ya de ahí entramos en lo que es el tema, que es el proceso editorial. Para suerte mía, referente al tema, bueno, como soy editor de sección de la revista del Mansor, hubo un tiempo, casi todo un año, que estaba abocado a lo que es la recepción de cartas al editor. ¿No? Entonces, en la cual, bueno, conjuntamente con el editor en jefe, el editor Cristian Díaz, evaluábamos pues todas las cartas al editor que enviaban a la revista, pues, ¿no? Y evaluábamos obviamente la pertinencia. Si eran pertinentes, bueno, los aceptábamos y se publicaban en la revista, ¿no? Y si no, ya, pues no sé, se estimaba. Ya. Como ustedes tres habrán visto, la carta al editor es un tipo de artículo, ¿no? Que tiene una extensión pequeña a comparación de los otros tipos de artículos, ¿ya? Así que, este, vamos a hablar ya de eso. Bueno, ya, entonces, mi nombre es Cristian, bueno, ahora serían las preguntas normales, lo pueden hacer durante el transcurso de la ponencia, ¿ya? Listo. Ya, entonces, vamos a empezar. Ya, vamos a empezar rápidamente con el tema de, ya. Bueno, ya, entonces, vamos a ver que, como ustedes ya han visto, pues, ¿no? La carta al editor o director, hay que entender esas dos cositas. Algunas revistas, bueno, la mayoría lo mencionan como editor, pues, ¿no? Pero otras cartas, bueno, perdón, otras revistas tienen como principal el que es el director, ¿ya? O sea, eso que quede un poco claro, ¿ya? Y, evidente, se clasifica como una comunicación breve. Ya, ustedes han visto, ya, tal vez, con la interacción con la importancia de una carta al editor, o, bueno, comunicar, ¿no? Comunicar un hallazgo, a veces su artículo no se puede publicar en formato IMRD porque es muy pequeño, entonces, te dicen volver una carta al editor, o ustedes quieren hacer una carta al editor observando un error metodológico o de un artículo previo publicado, o quieren apoyar, tal vez, pues, ¿no? Un tema, ¿no? Ya, entonces, las ventajas, ya las han hablado, ¿no? Familiarizarse con el proceso de envío, eso es algo muy importante. Claro, porque a veces nosotros no sabemos, ¿no? O sea, a veces tienes el manuscrito y no sabes cómo enviar, ¿no? No sabes cómo enviar a la revista, ¿no? Será un correo electrónico, ¿no? O habrá un programa, un software, como que no sabes, pues, ¿no? Entonces, obviamente una carta al editor puede entrar a que tú te familiarices con el proceso editorial, ¿no? Bueno, el hecho que tú, al hacer una carta al editor, bueno, pues, obviamente siempre hay un ejercicio de lectura y crítica, ¿no? Entonces, vas a leer y, así mismo, como tienes, vas a hacer una carta notificando un error metodológico, ya, pues, obviamente estás desarrollando tu capacidad crítica, ¿no? Ya, y, bueno, obviamente como una formación de recurso humano, pues, ¿no? Ustedes, si es que tal vez su primera contribución va a ser una carta al editor, ya, pues, ¿no? Les va a formar en ciertos mecanismos, pues, ¿no? Cómo tal es escribir, cómo hice, ¿no? El proceso editorial, a cómo hacer una adecuada evaluación de ese artículo, o sea, todas esas ventajas, ¿no? Pero para eso hay que hacer ciertas recomendaciones, dentro de los cuales, como ustedes han visto, la extensión, por lo usual es de 500 palabras, ¿ya? Pero llega hasta 2000 cuando ustedes hacen un tipo de carta al editor que exprese, o sea, una carta al editor de tipo científico, nosotros lo decimos. Digamos, como les hago mención, digamos su tesis, digamos, hacen su tesis, y en su tesis, bueno, obviamente por, ya es otra estructura, ¿no? Una revista prioriza lo que es el espacio, ¿ya? Entonces, para una revista es muy importante el espacio. Entonces, tu tesis tiene cinco tablas, y al final te das cuenta, al final te das cuenta que cuando lo envías a la revista te dije, pero estas cinco tablas perfectamente calzan en una tablita, tranquilamente. Tu tesis tal vez versaba de la siguiente manera, ¿no? Tabla uno, que sea sexo, edad, características demográficas. Segunda tabla, que sea aspectos clínicos, náuseas, vómitos. Tercera tabla, medicamentos usados. Cuarta tabla, días de hospitalización. Y quinta tabla, ya, pues, ¿no? Se ha habido una recaída o se presenta complicaciones. Y esas cinco tablas tú las has versado en diferentes posiciones. En una carta o en un artículo te dicen, pero tranquilamente eso entra, ¿no? En una tablita. Entonces, todo tu tesis, ¿no? Se vuelve en una tablita nada más. El gráfico, ¿no? En la tabla, unito. Entonces, te das cuenta que la extensión no es tan amplia como tú has creído. Obviamente que en una tesis, como escribir ese antecedente, las teóricas, solamente te parece tremendo, ¿no? Pero si tú sintetizas la información, que es algo muy importante en los artículos, te darás cuenta que todo tu tesis solamente se centra en una tablita. Y ya, pues, ¿no? Escribir esa tablita. Y eso, ¿no? De todo tu tesis es lo más importante, ¿no? A veces el tema demográfico no es tanto. Y ya, pues. O sea, en esos casos donde tú tienes una investigación que por consideraciones propias no puede entrar en un formato de artículo original, tú versas una carta al editor. Y en esos casos sí se puede tolerar una mayor cantidad de palabras y hasta 10 referencias, ¿ya? Hasta 10 referencias. Entonces, dentro de este tipo de cartas al editor, comunicar, como dice, ¿no? Comunicar observaciones y resultados de una investigación que por su importancia y extensión, el autor considera que no se adaptó a un formato. Bueno, estas son dos cartas de lectores que escribí, ¿ya? Y, por ejemplo, esto es de las publicaciones, ¿no? En los congresos IMEB. Ya. Las que alcanzan el top 10. Uno pensaría, pues, ¿no? Que como son trabajos de top 10, obviamente, de top 10 se supone que tienen un mayor rigor, pues, ¿no? Entonces, esta carta del editor versaba sobre eso. Sobre a ver cuántos de esos trabajos que se han expuesto en esos IMEB que han sido catalogados como top 10, se llegaron a publicar. Y, bueno, no me acuerdo cuánto encontramos, pero creo que era un 40%. Bueno, no es mucho también. Entonces, esta es una carta del editor, por ejemplo, ¿no? Igual, hice los hallazgos, bajé mi base de datos, ¿no? Recopilé cierta información, en qué año se expuso, cuántos eran los autores, ¿no? De qué tipo era ese trabajo que se expuso en las IMEB. ¿De qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo, no? Era un estudio observacional, experimental, el diseño. Y, ¿no? ¿De qué área, tal vez, no? Creo que era eso. Y ya, en función a eso, todo eso lo condensaba en una tablita. Y como era un trabajo, ¿no? Y como era un poco conciso la información, se vuelve una carta al editor. Igualito esto, evaluación de proyectos de investigación por el comité ético. Igual. Eran como que, ¿cuántos? 100, creo que 100 proyectos, o 200. Entonces, lo básico, ¿cuál se refiere a COVID o no? Se hicieron los principios éticos, van, van, tres, cuatro preguntas. Y tranquilamente, esas cuatro variables entraban en una tabla. Entonces, ¡braj! Una carta al editor, ¿no? De este tipo. Estas son las cartas al editor de tipo científico. Que comunican la observación y el resultado de una investigación. O sea, tienes una investigación, pero como es breve, es pequeño, no se adapta al artículo original y lo vuelves a carta al editor. El otro es para ampliar, interpretar, explicar algunos aspectos de algún trabajo de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener, tú vas a hacer una carta al editor en función a que tú has encontrado, ¿no? En un artículo previo, digamos, ¿no? Un error. ¿No? Un error metodológico. Y tú quieres, ¿no? Explicar algunos aspectos. Entonces, estimado autor, como usted, no utiliza, digamos, ¿no? Tú quieres determinar el peso. Y hazle en ese artículo que la autora determina el peso cargando al paciente. Entonces, obviamente, tú has leído y dices, ¿cómo voy a evaluar el peso cargando al paciente? Esto debe hacerlo mediante una balanza. Entonces, tú escribes una carta al editor explicando que este aspecto metodológico de cómo evaluar el peso de ese paciente no es el correcto. Entonces, haces una carta al editor, ¿ya? Y por eso hacen así, pues, ¿no? Este es ese tipo de cartas al editor. Entonces, justo creo que yo he hecho todos los tipos de cartas al editor, ¿ya? ¿Qué hay? Entonces, esta, por ejemplo, aquí se trata de explicar o criticarte. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Que ha habido alguien anteriormente, o sea, que yo escribí primero un artículo. Ya, estaba mi artículo publicado en la revista médica de Rosario. Estaba publicado mi artículo y hubo un autor que señaló algún aspecto metodológico que debería yo observar, ¿no? Un autor. Entonces, ese autor, que no está acá, me escribió una carta al editor, ¿no? Me escribió una carta al editor, ¿ya? Y mencionando, pues, ¿no? Que han leído, ¿no? Mi artículo. Ajá, este es el autor. Contreras Pizarro. El autor me había hecho unas observaciones, ¿no? En base a mi artículo. Entonces, él me echa una carta al editor. Mencionando, Christian, estas cosas se deben priorizar, puntualizar. Y entonces, yo envío una carta de respuesta. Y ya, pues, una carta de respuesta donde mencionó, estimado autor, digamos, ¿no? El autor, digamos que me ha dicho, es plomo y tú has dicho que es blanco. Entonces, uno responde. Dice, estimado autor, referente a lo que usted menciona que es blanco pero es plomo. O algunas literaturas mencionan que es plomo y tú referencias, pues, ¿no? Esa afirmación. Entonces, por eso, este es ese tipo de cartel editor que seguramente ya lo habrán visto. Entonces, ahí uno responde, pues, ¿no? Y obviamente agradece. Cuando uno escribe, no se trata necesariamente de destruirlo, ¿no? O sea, si yo quiero criticar un artículo, no voy a escribir, pues, ¿no? Estimado autor, usted es un ineficiente porque he utilizado una evaluación muy antigua, ¿no? Un método de evaluación muy antiguo. No se trata tampoco de generar sorna o generar, este, ¿no? Que humillara al autor por ese lapsus, por ese error. ¿Ya? Pero algunos utilizan esto de mala práctica para desprestigiar a un autor, pues, ¿no? O sea, tal vez... Claro, obviamente la investigación es muy rigurosa, ¿no? No estás sometido. O sea, no es que debe tener errores. Por más mínimos que sea, el error debe ser inexistente. Pero suele pasar. Suele, no sé. Puede suceder. Sobre todo en autores novatos. Entonces, por ejemplo, el problema que hubo en este artículo en específico era que, bueno, al momento de trabajar con otros colegas no se percataron bien que un instrumento, o sea, que un artículo que habíamos discutido no era el adecuado. Entonces, de ahí vino esa carta del editor. ¿Ya? Ese es un tipo de carta del editor. Otro tipo de carta del editor es que hay aquellos que quieren comentar algo ya publicado, pero que revelen hallazgos propios. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen el ENDES, ¿no? Ven el ENDES. El ENDES ya es algo publicado. Ya está. El ENDES, el ENAO. Ya está publicado. Ya te dice, ¿no? Ah, mira, este... En el año 2023, no sé, pues, este... Hubo... Hubo esta... Hubo desnutrición en Perú en un 20%. ¿No? Entonces, ya hay algo publicado. ¿Pero qué sucede? Entonces, tú puedes hacer un superanálisis de ENDES. Superanálisis de algo muy puntual. Tú dices violencia. Ya quiero... Cristian, solo quiero ver la violencia. No voy a hacer un artículo magnífico de decir violencia según procedencia, violencia según de otros indicadores, a ver si altera su salud o no. Quiero centrarme solamente en violencia. A ver, ¿cuáles son los tipos de violencia que más se han registrado en Perú? Solecito. Algo muy puntual. No voy a hacer muchas asociaciones, nada. Solamente esos tres, cuatro datos. Violencia física, sexual, verbal y económica. Los cuatro tipos de violencia. Nada más. Eso nada más. Cuatro deditos. Y ya, pues, ¿no? Entonces, como es algo pequeño, te das cuenta que es algo muy suciente. Entonces, lo puedes hacer en una carta del editor. Entonces, por ejemplo, este es un tipo de carta del editor que hablaba de la anemia en Perú. Una carta del editor de anemia en Perú. Y yo con ese, por ejemplo, había del ENDES, ¿no? El tema de la anemia. Entonces, lo que yo hice, analicé, subanalicé ese ENDES y solo me centré el anemia. Y solo quería ver a ver si ha subido o ha disminuido. ¿Ya? Y a ver dónde ha sido más fuerte. En el área rural, en el área urbana, lo que es la anemia. Y ya, condensé algo tranquilo. Y una carta del editor, ¿ves? Y se encuentra una tablita, una figurita. O sea, el otro tipo de carta del editor es que tú quieras comunicar un hecho médico, pues, ¿no? Un hecho médico o de dominio público, obviamente, ¿no? Tiene que ser de dominio público. Entonces, me acuerdo que aquellas épocas cuando recién estábamos con la pandemia, ¿no? Escribí una carta del editor, pues, ¿no? Sobre cómo afecta eso al área de la odontología, ¿no? En este caso, la odontología, ¿se acuerdan, pues, no? Que viajaban los coronavirus, ¿no? Tienes que alejarte. Entonces, peor, pues, un odontólogo que está trabajando con la pieza de mano y peor en la boca. Obviamente, ¿no? La exposición es mucho más fuerte. Y por eso, bueno, se escribió esa carta del editor. Bueno, ya en el proceso de reacción ya lo habrán hablado, ¿no? Las partes. Y, bueno, tiene las extensiones, ¿no? En este caso, como les digo, yo soy editor de descripción de esta revista. Del cuerpo médico de Almanzón. Entonces, tienen las cartas de editor, hay ejemplos, ¿no? Ya lo habrán discutido. Entonces, la redacción de la misma manera, pues, ¿no? Recuerden que en la mayoría de revistas, la mayoría son editores, pero hay unas revistas que tienen como jefe a un director. ¿Ya? Por ejemplo, igual, ¿no? Como vieron esto, por ejemplo, el de Argentina, ¿no? Por así decir, estimado señor director. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, si nos centramos en el proceso editorial. Ya, el proceso editorial, ¿no? Habla un poco del cuerpo editorial. Ya, el cuerpo editorial o comité editorial es un conjunto, ¿no? De personas que contribuyen a que, bueno, tu publicación aparezca, pues, ¿no? En la revista. O que aparezca ahí en el internet, ¿no? En la revista. Entonces, es un grupo humano que está dirigido por una persona. Que es el editor en jefe. ¿Ya? El editor en jefe. O el director, como han visto, pues, ¿no? En esa revista argentina u otras más. ¿Ya? Entonces, es como ven acá un conjunto de personas. Y cada una de estas personas obviamente tiene un rol dentro de la revista, ¿no? Pero algunos se encargarán de evaluar lo que es, digamos, pues, ¿no? Los formatos. Cuando ustedes envían un artículo y se dicen, ¿no? Envía una carta de originalidad. Que tu artículo no lo has mandado a tu revista. Envía tu comité ética. Si es que has experimentado en humanos, qué sé yo. Envía un formulario que cede los derechos. Hay una serie de formularios que acompañan al artículo. ¿Ya? O dicen, ¿no? Asimismo, envía una declaración de autoría. Donde ustedes afirman que son los autores. Y ustedes no se han copiado nada. Entonces, hay una serie de formularios. Entonces, hay un equipo dentro del comité editorial que se encarga de eso. De evaluar todos esos asuntos administrativos. Habrá otro grupo dentro del cuerpo editorial. Que se encarga de evaluar todas las cartas de editor. O evaluar los casos clínicos. Habrá otro grupo que se dedique a evaluar tu artículo. Y se centra en lo que es el análisis estadístico. ¿No? Habrá otro grupo que se dedique a evaluar el tema de la redacción. O sea, ya dependiendo de cada revista. ¿No? Cada revista, recuerden, tiene su comité editorial. Y ya dependiendo de cada revista, este comité editorial o cuerpo editorial se va a dividir. Por ejemplo, ustedes pueden tener su revista. Y tú dices, ya, en mi revista sí quiero tener, sí o sí, un editor eje. Que obviamente va a ser el más preparado. Y vamos a tener tres editores. Un editor, vamos a llamarlo un editor de lenguaje. El cual se va a dedicar a traducir todo lo que son los artículos españoles y inglés. Vamos a tener otro editor que se encargue de contactar con los revisores. Entonces, de ver todo el tema de la revisión. Ya. Esa es su chamba de él. Y mi tercer editor, como no hay un gran flujo de, tal vez tu revista es local nomás, ¿no? No hay un flujo de artículos muy fuerte. Ya el que se encargue de, no sé, haya, de presentar los artículos finales. Entonces, según la necesidad de tu revista, tú creas esos tres editores, ¿no? Esos tres, tres divisiones. Ya le dice, ya de eso aparte va a tener diagramadores. El que se va a encargar de dar formato al PDF, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces, cada revista va a tener sus propios requerimientos. Y en función a eso va a formar diferentes, ¿no? Este, grupos humanos dentro del comité editorial. Por ejemplo, para Lancet, ya pues, ¿no? Tiene que tener editores senior, ¿no? Editor ejecutivo, ¿no? Editor senior ejecutivo, ¿ya? Tiene que haber, ¿qué más? Acá, asistente de los editores senior y habrá más. Porque tal vez Lancet, como es una revista de prestigio, tendrá mucho más, pues, ¿no? Porque mucho más recurso humano porque recibe un gran flujo de artículos. Ya, en la revista El Cuerpo Médico de Almanzor, de Ignacio, recibimos bastante también. Obviamente porque nuestra revista está indizada a Scopus, ¿no? Scopus, Web of Science, ¿no? Cielo y otras más. Entonces, tal vez por eso recibimos un gran flujo de artículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay otra clasificación, ¿no? Porque eso no quiere decir que la clasificación sea así. Como les digo, eso depende de los requerimientos de la revista. En la revista donde yo estoy hay editores de sección. Por ejemplo, acá hay editores senior. En mi revista no hay editores senior. Hay editores adjuntos. Bueno, editor en jefe, editor adjunto y editores de sección, ¿no? Entonces, editores de sección. Entonces, dicen, la sección, cartas del editor. La sección, artículos originales. La sección, tal vez artículos de revisión, ¿no? La sección que tenga que ver con el tema de la publicidad. Porque tiene que tener publicidad, ¿no? Ya es sacar los Visual Astract. Mencionar a ver si nuestra revista está creciendo, ¿no? El tema de marketing. Porque la revista lo considera necesario. Entonces, tenemos esas clasificaciones. Entonces, el equipo editorial se encarga de realizar, ¿no? El seguimiento a tu artículo, ¿no? De completar ese proceso editorial. Porque hay que recordar que la primera parte lo hacen ustedes. Al enviar el manuscrito, ¿no? Desde ahí comienza el proceso editorial. Esa es la primera parte que lo hacen. Y el resto, el resto, y es un trabajo en conjunto, ¿no? Nosotros nos dedicamos a revisar, evaluar, ¿no? Y tú te encargas, por ejemplo, digo, tal la observación. Tú lo corriges y ya, pues, ¿no? Pasas nuestras revisiones y tu artículo se publica. Entonces, dentro de ese proceso editorial, ¿no? Consta de ciertos pasos. Que es el envío de manuscritos. ¿Ya? Y, obviamente, por parte del autor corresponsal. A ver qué se da acá. Ya, creo que lo explicamos mejor acá. Entonces, ustedes envían su manuscrito por parte de él. No quiere decir, Cristian, ¿tenemos que enviar los cinco? ¿Los cinco tenemos que enviar nuestro correo? No. Ya, lo tienen que enviar generalmente. No es que generalmente. Lo envía el autor corresponsal. Como su mismo nombre es el corresponsal, ¿no? De correspondencia. Al quien le va a llegar la correspondencia. Porque antiguamente, ¿no? Como ustedes saben, la correspondencia es como que te llega una carta. Y eso era, pues, anteriormente. Si ustedes ven en la antigüedad, obviamente, los artículos de hace muchos años atrás no están disponibles en formato online, ¿no? Estaban, obviamente, en formato físico. Ya, entonces, ya, pues, ¿no? Las cartas editoriales eran esas. Si enviaba una carta al editor de la revista a su casa, llegaba, pues, ¿no? Llegó la correspondencia, te decían. Entonces, tú ibas, te daban tu carta y decían, estimado editor de la revista de Huancay, Cristian Aquino, hemos leído su artículo último, ¿no? En la biblioteca sería, pues, ¿no? ¿Dónde sería? No sé dónde. Hemos leído su artículo, hemos leído un artículo que está publicado en su revista, en el simposio, no sé, en la biblioteca, en el cual encontramos algunos defectos en ese artículo, ¿no? Y explican en la carta. Y el editor se enterará. Ah, mira, este, el autor se ha equivocado. Se equivoqué en eso. Y entonces hay que sacar en el próximo volumen, el próximo volumen de la revista, un artículo de aclaración, ¿no? Diciendo, ah, mira, hubo unas fallas metodológicas, ¿no? Entonces, de ahí recibe el nombre de que el autor corresponsal, ¿ya? Entonces, ustedes envían el manuscrito, ¿no? Envían el manuscrito, lo envían, y obviamente llega a nosotros. Se recibe el manuscrito. Hay una, muchas veces, hay una pre-revisión de las consideraciones formales, como les digo, ¿no? No es solamente que se se vea ese artículo, envíen otros formatos. Un formato de autoría, un formato de conflicto de interés, ya depende también de cada revista. Otra revista, bueno, si tú vas a publicar una revista en inglés, te dirá, ah, tienes que juntar la carta de un traductor que garantice o que certifique que tu carta, ¿no? Está bien escrita al inglés. O sea, hay una serie de aspectos que se deben acompañar a la revista, perdón, al artículo, pero en función de la revista, ¿no? Si la revista te pide cuatro requisitos, ya, pues, bacán. Va a haber otras revistas que solo te piden una. No, Cristian, solo envíame el artículo y envíame una carta donde mencionas que todos los autores han contribuido. Ya, dos nomás, ¿no? El artículo y tu carta de autoría. Como va a haber otras revistas, que va a haber, este, que va a haber, este, eh, diez, digamos, diez aspectos. Ya quedará de todo ya, ¿no? Declaración de autoría, conflicto de intereses, eh, que no te hayas, una carta de que no te hayas copiado, otra carta, bla, 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 ya va a depender, ¿ya? La tres, eh, el tercer paso, ya, llega tu, tu carta de autor, ¿no? Lo pre-revisan. ¿No? Ah, ya mira, sí está su carta y todas las cositas que viene. Bacán, ¿no? Eh, obviamente, si no cumples, ¿no? Se rechaza, ¿no? Entonces dicen, no, hemos pedido exacto que, 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 que envíe. Como es una carta al editor que tú le has hecho algo pequeño sobre tu, ¿no? Un trabajo que has visto sobre sífilis, ¿no? Un trabajo sobre sífilis. Y como has visto ya en lo que hemos hablado, es muy pequeño, entonces tú le has vuelto una carta al editor. Entonces yo digo, oh, pero en esta carta al editor, le dicen, sífilis, ¿dónde está el permiso del hospital? ¿Dónde está el permiso? ¿Dónde está que el hospital le da permiso? No hay. Entonces ese formulario, ese formato te olvidaste o se te pasó. Ya, pues, pero en la revista como hay tantos artículos nos llegan, ¿ya? Entonces no podemos darnos el lujo de perder el tiempo en tu trabajo, ¿no? Ya, entonces lo que se hace muy usualmente es que se rechaza. Y tal vez tu carta al editor sea lo más bonito. Pero porque te has olvidado ese formulario, lo rechazamos. Y en unos casos muy, muy más raros, ya, pues, ¿no? Te decimos, por favor, autor, tienes 15 días para subsanar esta falta, ¿no? Entonces ya, pues, tienes 15 días tú para... Si no has enviado tu evaluación por comité ética, si no lo has evaluado, si no lo has enviado, ya, pues, tienes esos días para enviarnos. Si no quieres que lo rechacemos, rotundamente, ¿ya? Entonces es el tercer paso. El cuarto paso, ¿ya? Entonces si el tema es de interés, o sea, tu carta al editor es de algo muy desactualizado. Tal vez que ya no está en la actualidad, no está en boga, ¿no? Por ejemplo, si una carta al editor era de COVID, ya no es algo muy pertinente, ¿no? Tal vez hablar sobre las cosas que dejó, ¿no? La pandemia, la pasada pandemia. Ahí tal vez puede ser algo importante, ¿no? ¿Qué impacto después de X años, no? De la COVID-19, ya, pues, si te quieres hablar, a que hasta ahora hay pacientes, obviamente, con secuelas, entonces tienen una lesión física, que hasta ahora no cura, tal vez algunos han perdido a sus seres queridos, entonces hay un tema de emocionar, entonces tal vez por ahí sería algo interesante, ¿no? Por ejemplo, esa carta al editor, ¿no? Tiene que recoger también datos actuales, ¿ya? O que el tema sea de interés, que esté en boga, ¿ya? Entonces, sistemas de interés, los aspectos formales están, ¿no? Pero tal vez, ¿no? Algunos aspectos formales. Algo pequeñito, te has olvidado, ya. Cristian, mira, está todos sus... Está todos sus formatos de consentimiento ético, todo lo que es lo más importante, pero, ¿qué pasó? Se olvidó borrar lo que es sus nombres en el artículo que debería enviar. O sea, recuerden que usted se vio en un artículo, muchas veces la revista les pide enviar su artículo conteniendo sus nombres de los autores y enviar otro artículo sin el nombre de los autores. Cosa que ese artículo que no está con el nombre de los autores, eso lo envían a revisor, porque recuerden que la revisión debe ser a ciego, que no debe saber, porque, ¿qué tal tú eres mi pata? Y yo te reviso. Entonces, ¿por qué eres mi pata? Es mi pata. Acepto su artículo. No es lo correcto, ¿no? Entonces, tal vez, para esos aspectos formales muy pequeños, muy básicos, entonces, te digo, mira, ¿y dónde está tu trabajo donde te dije que no debes incluir a los autores? Ya, bueno, tienes un tiempo para subir de nuevo ese requisito que te falta. Entonces, el quinto. Ya, es algo que sí, acá, yo lo dejé, porque esto es en sí parte del proceso editorial, pero una carta al lector no necesariamente sigue todo eso, digamos. Acá que dice, envía revisión por pares, ya, por pares ciegos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y tal vez así lo habrán hablado. Cuando ustedes mandan un artículo, ya, este artículo mínimo debe ser revisado por dos especialistas. Mínimo. Ya. Entonces, si no ha sido revisado por dos especialistas, este, bueno, el artículo pierde, pues, ¿no? O sea, esa arbitrariedad, o sea, de la correcta evaluación. Ya, entonces, con todo artículo que se jacta, es ir científico, tiene que ser evaluado, ¿no? Por revisores. En este caso, mínimo dos. Ya va a tener la revista, ¿no? Depende de la revista, dice, no, acá no hay dos revisores, tiene que haber cuatro revisores, tres revisores, porque el tema es muy macro. Si me acuerdo, para un tema, si me tocó tres revisores, ¿no? Porque era un tema muy grande, entonces, no, si o si son tres revisores, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En una carta al editor, esto no es necesario que se envíe, o sea, revisión, porque recuerden que la carta está dirigida a quién, al revisor. Bueno, obviamente, todo artículo lo dirigen a la revista, al señor editor, pero una carta, hasta el mismo tipo de artículo, dice, carta al editor. O sea, que ese contenido le está siendo enviado con el propósito de que el editor lo revise, bueno, que el mismo editor, no el revisor. ¿Ya? Entonces, una carta al editor, usualmente, por lo general, no está sujeta a esta evaluación por pares. Porque como la carta llega al editor, o sea, el editor se encarga de hacer toda esa revisión. Y el editor te dirá, falta esto, agrégale esto, quítale esto, ¿no? Porque eso está, perdón, está dirigido al editor. Entonces, ya ese artículo no pasa a la revisión por pares. a menos, a menos, ¿no? Puede tal vez enviarse a uno, máximo dos, a menos que tu carta al editor sea como esto, pues, ¿no? ¿No? Así sea de un, así, de un estudio, ¿no? De un estudio, ¿ya? Entonces, en esos casos, sí, tal vez se puede enviar a un revisor. Porque como es un artículo, es un artículo original en hecho chiquito, como un tipo carta al editor, entonces dicen, ah, ya, ¿esto es de qué trata? Ah, el COVID, ya, entonces hay que, Christian, que lo revise un infectólogo, ¿no? Y el infectólogo dirá que todo lo que has escrito, si todo esto, lo que está escrito en el artículo, es lo más correcto, ¿no? Es lo más correcto o de verdad se aleja mucho, ¿no? De su tema de investigación. Entonces, obviamente, si tú llamas a un experto, el experto sabe más, ¿no? Entonces, obviamente, si el experto te evalúa, entonces tu artículo va a sufrir, considerar, mejorías, ¿no? Porque tal vez un experto tiene otra visión, una visión mucho más amplia, dirá, Christian, pero está bacán tu carta al editor, pero faltan dos, tres cosas, te has olvidado de esto, de estas partes, te sugiero que lo corrijas o en tal caso reenvíalo, ¿no? Entonces, este, reenvías ya con todas las modificaciones que te he dicho, ¿no? ya, entonces, hay que darnos cuenta que la carta al editor no necesariamente va a ser evaluada por una revisión en par, porque toda esta revisión lo hace el editor. Luego, el ocho, como dice, periodo de evaluación, ¿no? Periódico y publicación continua, ¿no? Ya, pues, el periodo de evaluación, ¿no? Entonces, te revisan, ¿no? Te revisan, digamos, el editor ha leído tu carta y te dice, ya, está bonita tu carta, cumple, es pertinente, es actuar, recoges buena información, pero acá te has equivocado en dos párrafos, ¿no? En la redacción. Tal vez el último párrafo tiene que ir adelante y el primero tiene que ir al último debido a que este es así, bla, 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 Entonces, ese proceso de evaluación es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te envío tu carta de editor con algunas correcciones, sugerencias, y obviamente hay que pasar dos, tres semanas, ¿no? Hasta que tú reenvíes, ¿no? Absorbas las dudas que yo tengo, ¿no? A eso se llama, ¿no? Periodo de evaluación, particularización de evaluado. ¿Ya? Ya, luego de eso viene una recepción de revisión, una revisión, una recepción de revisiones y obviamente en el octavo, ¿ya? Este, ya. Por lo general, o sea, después de esa revisión, ¿no? Después, en un artículo normal, después de esa revisión de evaluación, ¿qué sucede? Que tal vez yo te he escrito mil veces, ya, tienes que dividirlo en A y B tu variable, sí o sí. y tú como autor te resbala porque te dicen el doctor no está dando buenas sugerencias, no lo voy a dividir, ¿no? No lo vas a dividir. Entonces, como no lo has dividido y yo como editor me he quedado, o sea, yo he dicho que sí o sí tiene que darse división, entonces yo como editor digo, ah, rechazado, ¿no? Rechazado porque no has solucionado nuestras dudas, no has podido corregir nuestras observaciones, entonces lo rechazan también en esa instancia, ¿no? Entonces pueden rechazarlo acá, apenas llegan, más desde el título lo pueden rechazar, porque si miren este título no tiene nada que ver, la revista es de cirugía y acá me están escribiendo un, desde el título, dan a entender que es un artículo de anatomía, no sé, ¿no? Entonces, desde un primer momento ya se puede rechazar, desde el inicio nada más del título, ¿no? O se puede rechazar ya tal vez en el proceso de revisión, en el proceso de revisión también se puede rechazar porque el experto dice, no, no pasa nada con ese trabajo, es más de lo mismo, rechaza, y se rechaza en esa instancia, ¿ya? Entonces, ese es el proceso editorial. ¿Pueden dar permitido, por favor? ¿Ya? Entonces, una primera parte, como les digo, ¿no? La primera parte que ustedes hacen es enviar el artículo. Este artículo se recepciona, ¿no? Entonces, esto generalmente ustedes lo envían a través del Upper Journal System, que es un sistema, pues, valga su redundancia, ¿no? En el cual ustedes cargan el artículo, ¿no? Y a muy pocos se quedan con el tema de enviar, o sea, antes se enviaba a la dirección, ¿no? del editor, ¿no? A su correo electrónico. Y el lector, ¿eh? El paso de su correo electrónico, este, ya, pues, ¿no? Se enteraba de la existencia de tu artículo y ya, pues, ahí lo descargaba y así mismo de ese lugar, o sea, de su computador, hacían otro correo y enviaba a un revisor. Dicían, estimado Christian, yo creo que tú puedes ser un buen revisor de este artículo que habla de anemia. Por favor, te pediría encarecidamente que lo revises y nos envíes tu valoración de ese artículo, ¿no? Ya, entonces, respecto a ese proceso, Entonces, lo primero que hacen nosotros es recibir tu artículo, ¿no? Se recepciona el artículo, entonces hay una pre-revisión, ¿no? En esta pre-revisión, como les digo, ¿no? Evaluamos a ver si falta, este, digamos, algo simple, ¿no? Tus referencias no están en Vancouver, como te digo, no has juntado tu formulario de comité ética, ¿no? Entonces hay una pre-revisión. ¿Qué más puedes ver? Aspectos también de, no necesariamente de ese lado, sino aspectos también del propio conscrito. este título ni se entiende. Este título dice ABC, pero no debería ser BCA, ¿no? O CBA, ¿no? Entonces, hay una pre-revisión, ¿no? Entonces van revisando con eso, ¿no? En ciertos aspectos, ¿ya? Después de la pre-revisión, ¿ya? Ahí dice, Una fase de estimación o revisión. Entonces, como les digo, en una carta editor, ¿quién realiza este proceso? El editor, ¿no? El que se va a encargar de revisar vuestro manuscrito. Entonces, ahí va a estimar en base a todo lo que te ha revisado, que es el anterior, estimará, ¿no? Este, sin, sin, este, esto vamos a ponerlo en un saco, para que ustedes vean. Esto, dejo el almacén. Ya, gracias. Entonces, cuando nosotros, miren, vamos a, para que quede claro, ustedes envían el trabajo, lo recepcionamos. Hay una pre-revisión de ciertas formas, nomás, como les digo, ¿no? Formas, no has entregado la carta, como te digo, lo que acompañe, una carta original, una carta donde esté autoría, entonces, son cosas formales, administrativas, hay una pre-revisión. Entonces, si está de acuerdo, los que han revisado, dicen, sí que dicen, tiene todos sus propieditos en regla, pasa. Entonces, después que hemos evaluado, se ha evaluado ciertos, errores, ¿no? Como te digo, no has incluido, tu carta, de permiso, tu carta de decisión de derechos, entonces, pasa esa fase administrativa, esto es netamente administrativo, luego ya pasa, una fase netamente, ya pues, científica, ¿no? En esta fase científica, y el editor, ¿no? Ahí, el lector va a leer tu, tu carta de lector, entonces, se llama como, fase de estimación, entonces, él va a chequear, va a empezar a leer, este, esta carta de lector, ¿es buena o es mala? A ver, ya todo lo que he leído, me hace referencia, a que, es algo, no, no viene escrito, no tiene sentido, entonces, antes, de hacer una revisión, o sea, antes ya, de, ¿cómo les digo? De pasar otra fase, y el editor dice, no, no va a hacer trabajo, porque tiene muchos aspectos metodológicos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Cristian, ese artículo, ya como editor, yo me doy cuenta que desde editor, desde primera revisión, todo está mal, entonces, ya no voy a hacerle perder el tiempo al revisor, ¿no? que revise algo que está mal hecho, entonces yo desestimo, ya no va a llegar al revisor, ¿ya? Entonces, espero que esté entendiendo, ustedes envían su manuscrito, lo recepciona el equipo editorial encargado, ¿no? ¿ya? Lo recepciona, obviamente, siempre, ¿no? Esto va encaminado al editor en jefe, el editor en jefe es saber todo, entonces, se recepciona el manuscrito, hay una pre-revisión, solo de temas administrativos, como te digo, mira, tiene sus formularios, bla, 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 ¿cumple o no cumple? ¿no cumple? Ah, ya, depende de la revista, te rechazará o te dirá, por favor, tienes tres días para subir, tienes que subir ese certificado de inglés, ya, que eso, pero si se dan cuenta, solamente es de, de forma, ¿no? ¿ya? Luego recién viene ya el fondo, o sea, evaluar académicamente, esta es una evaluación administrativa, y acá es una evaluación académica, ¿no? Donde tú vas a leer, y si todo lo que ha escrito está bien o está mal, si está bien, tú consideras enviar los revisores, si está mal, ya desde editor, si está mal, tú dices, no, ya está mal, está pésimo, entonces, ¿para qué lo vas a perder el tiempo los revisores? Yo mismo pongo, se rechaza, y se rechaza, ya. Entonces, ya, este paso, que es revisión del manuscrito, o sea, digamos, tú ya has pasado esto, el editor ha leído, y dice, bacán, ya este artículo está bien, esta carta, este, este artículo está bien escrito, está bien escrito, ya, el tema es muy importante, entonces, lo paso a una fase de revisión, ¿no? Esta fase de revisión, ¿no? Este, se encarga de esos, de su mismo nombre, que dice, ¿no? Ah, ya, enviar a los revisores, entonces, generalmente, mínimo tienes dos, ¿no? Entonces, si es un trabajo, bueno, a mí me pasa en el almacén, todo lo que tenga que ver un poco con, epidemiología, pero más de salud bucal, ¿no? Entonces, ah, que dicen, como tienes un autólogo también, ya, también un favor, encárrate de todos los trabajos de ontología que llevan, ¿no? Entonces, ya, pues, ¿no? Uno revisa, entonces yo digo, ah, ya, mira, está bonita esa carta del editor, o sea, perdón, este artículo, entonces, lo envío a revisores, ya, los revisores dirán su veredicto, ya, ahora, como ya les dije, les dije, ¿una carta del editor necesariamente va a pasar por la fase de revisión? No, como les digo, porque la carta del editor está dirigida al editor, ¿no? Entonces, en una, en una, en una fase previa, acá no está, en una fase previa, ¿no? Ya, ahí, hasta ahí debería llegar tu carta del editor. Entonces, contigo, yo estoy colocando este proceso, esto que recién hemos escrito, porque es parte, es parte del proceso en sí editorial, pero una carta del editor, no necesariamente va a pasar por esta revisión, porque, o sea, no, esta revisión no quiere decir, ok, entonces nadie lo revisa, ¿qué dicen? No, esta es una, una, una versión, hace, hace, hace referencia a la revisión, pero de los revisores, o de los evaluadores, entonces, a eso hace referencia, ¿a quiénes van a revisar? Los revisores, los especialistas, se necesitan, porque obviamente el editor no es que sea el elvito, no es que el editor tiene que ser de gínicos, ¿no? No es que tiene que ser el editor pediatría, ginecología, neurología, y todas las gías, no, pues, ¿no? El editor también tiene un área específica, entonces, por eso, si es que pasa todo este, todo lo anterior, recién es incluido para que lo maneras a revisar, entonces, yo encontré dos neurocirujanos, y ellos sí lo van a revisar, bacán, entonces, esos revisores, ¿no? Obviamente, valga la redundancia, revisan, y te envían sus evaluaciones, entonces, el revisor, ah, dice, Cristian, no pasa nada de ese artículo, la verdad, y es muy desactualizado, información, incluso, ya se cubrió la vacuna, y siguen, bla, 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 obviamente, tiene que haber tus razones, ¿no? Entonces, yo recepciono esa evaluación como editor, me llega esa evaluación, entonces, yo recepciono, donde dice, como te digo, el revisor, Cristian, ese artículo no pasa nada, es muy antiguo, recházalo, me sugiere que lo rechace, entonces, yo como editor, pan, lo rechazo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿lo aceptas o lo rechazas? Entonces, si ha cumplido el aspecto de forma, como les digo, ¿no? Los aspectos administrativos, y se ha cumplido el aspecto de fondo, ¿no? Que es el artículo mismo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, ya pues, si cumple con todo, con todos los parámetros de tu revista, tú lo aceptas, ¿ya? Entonces, en el caso que no, lo rechazas. Bien. Luego, continúa con lo que es la edición, entonces, una vez que tu artículo sea aceptado, te dicen, Cristian, ya está bien, ¿no? La editora considera que todo lo que es escrito está bien, qué sé yo, bla, bla, ya va a pasar un proceso de edición. Entonces, un proceso de edición, ya no hay revisión. O sea, como tú dices, vas a editar, ¿ya? Vas a editar, entonces, ya pasaste el tema más fuerte, que es la, la revisión, ya te puedo dar, aunque sea 20 observaciones, ¿no? Y tú tienes que tal vez subsanar esas 20 observaciones. Entonces, pasa un proceso editorial, ¿no? Entonces, van a ver, por ejemplo, ¿no? Esta es la revista de Chile de Infectología, y por ejemplo, dice Revisión. ¿Ya pasaste Revisión? Estás en la fase de edición, ¿no? Entonces, la fase de edición, ¿no? Consiste en, en esta fase, lo que es la corrección de estilo. Entonces, digamos, ¿no? Digamos, tú hubieras escrito, en vez de búsqueda, a ver qué término es interesante. Ya, en caso a lo que es, este, búsqueda, digamos, ¿no? Entonces, el corrector de estilo te dice, mucha, pero Cristian, búsqueda, no, no, búsqueda, no creo. Tendría que ser otro término. Corrige, por favor. O te voy a decir, Cristian, mira esta frase, ¿no? Tal vez el revisor te los va a pasar todo, pero la verdad, yo como editor de estilo, te sugiero, cambia esta palabra por la otra, ¿no? Entonces, te sugiere cambiar, pero son cambios mínimos. Ya no es que te va a llegar la edición, y te decir, ah, Cristian, cámbeme todo el artículo, porque no le parece. No, porque supone que todo eso, ya lo han visto en esta fase de revisión, ya. Pero en una fase de edición, son cosas muy puntuales, como te digo, ah, mira, Cristian, te faltan los acentos, por favor, corrige. Ah, Cristian, mira, ¿qué pasó? Te has puesto que tienes 25 citas, y tu referencia es 24. Te comiste una, tenías mucha hambre, ¿no? Por favor, agrega, o ya no va, ¿no? Pero son cosas puntuales, ¿ya? Son cosas puntuales, ¿ya? Otra manera, tienen que te dicen, revisión del idioma. Si te has mandado una revista en inglés, te dicen, un favor, este, garantiza, ¿no? Que, que, a ver, que lo has enviado a un, a un, a un, este, a un traductor, ¿ya? Entonces, este, te dicen, revisión de idiomas, ¿ya? Entonces, el traductor dice incluso, imita, ¿no? O cargue un archivo donde el, ¿no? El traductor, mencione tu artículo y diga que ya lo ha revisado, ¿no? Entonces, una revisión de idioma. La tercera, es la maquetización. La maquetización, hace referencia, que ya está, pues, como maqueta, ¿no? Como PDF, algo así, ¿no? Algo así como esto, se puede decir. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Que recién lo van a, no, prensa dice, o sea, que recién lo van a publicar, Entonces, esa maquetización es eso, ¿no? Un poquito de darle la forma, ¿no? De cómo va a ir en el artículo, ¿no? Estoy dando esa maquetización, esa forma. ¿Ya? ¿Ya? En esa maquetización. Y ya, pues, ahí te dicen, Christian, a ver, corrige ciertas cosas, ¿no? Y, bueno, ya depende, la otra revista dice, ya, envíame tu formulario de edición de derechos, que me estás cediendo todos los derechos a la revista. Y eso depende. Otros están a pedir eso al inicio, desde el inicio te dicen, envía tu carta donde tu artículo es aceptado, donde tú tienes que ceder los derechos a la revista. ¿Ya? Ya, y la sexta corrección de metadatos, ¿no? Y versión final. Entonces, versión final, ya, pues, dice, Christian, ahí está tu artículo final. Ya está. Con todas las correcciones, todo, te informo que va a ser publicado de acá a un mes. ¿Estás de acuerdo? Algo nos hemos equivocado, una última revisión. ¿No? Y ya. Entonces, tenemos todas esas cosillas que son corrección de estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ver acá, pues, ¿no? Corrección de originales, te dicen, esta fase. Corrección de originales, y, pues, ¿no? En estilo, ¿no? Errores ortográficos, gramaticales, semánticos, como te digo, Moletillas. Así mismo te has olvidado, ¿no? Una, una referencia. O sea, esas cositas, entonces, te dicen, ¿no? O te dicen, has puesto OMS. Y desde el inicio no has puesto, ¿qué significa el OMS? Agrega, por favor, que el OMS es la Revolución Mundial de la CERN. ¿No? Hay una corrección. De eso, una corrección de estilo lejos, de eso, ahí, como les mencionaba ya anteriormente, ¿no? Hay una revisión de idioma. Entonces, te piden, por ejemplo, como esto. Es un artículo que publiqué, y entonces me pedían eso, ¿no? Christian, anexa el certificado, ¿no? Del que te ha ayudado a traducir, ¿no? Como es una revista brasileña, ¿no? Que él garantice que si tu artículo ha sido realizado, ¿no? O ha tenido el apoyo de un, de un traductor especializado. Entonces, te piden eso, ¿no? Maquetización, como les digo, ¿no? Es un proceso previo, ¿no? Así como, siempre todos los que aparecen en prensa, ¿ya? Esos son maquetización, es una maqueta, es el modelo, así tal cual va a salir publicado a tu artículo, cuando salga en formato final, ¿no? Entonces, por eso hay así en prensa, dicen algunos, ¿no? Ya. Ya, luego viene lo que es la corrección de pruebas de galera, ¿ya? En este caso, ya pues te dicen, a ver, Cristian, está escrito bien tu nombre, chequea bien, ya, aunque tal te has equivocado o así, ¿no? Ahí te dicen en galera, tienes que corregir, ya mira, falta esto, 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 ¿no? Entonces, como te digo, la versión en galera son versiones preliminares de tu artículo, es la versión preliminar, ¿ya? Entonces, como te digo, ahí para detectar en este error de galera, por ejemplo, ¿no? Al ya hacer el formato de artículo, te das cuenta, Cristian, hace el formato de artículo, y como es, tiene que ser chiquito, está una, ¿no? Una columna acá, una columna acá, y se ve feo. Ya, hay que corregir esto, ¿no? Esto mueve, que esto, para que salga todo en una columna, nada más. Entonces, corrección de pruebas de galera. Luego, como les digo, ¿no? Puede haber la restricción de formularios en esta fase, o en unas fases previas, pero eso depende de la revista. O sea, desde el inicio de la revista, que es bien todo, ¿no? ¿Qué formularios? Ya, por ejemplo, ¿no? Que tú les transfieras tu responsabilidad y derechos, ¿no? Entonces, tú firmas como autor, ¿no? Te dicen, firma, Cristian, ¿no? Firmas, ya. Eso, envías, ¿no? Algunos formularios adjuntos. Ya, entonces, hay una corrección de metadatos o versión final, ¿no? Metadatos acá, ¿no? Como ven acá, metadatos, te mandan este archivo y luego tu corrección, o sea, ya tu corrección final o publicación final. Ya, este, ya, ahí está fase, ¿no? Y, y, y como dice, ¿no? Existe, estos remiten a la descripción de las propiedades de cada uno inscrito, facilitan la interoperabilidad a través de la aplicación de estándares y protocolos compartidos con otros sistemas y ofrecen contextos de significado más amplio. De esta manera, una vez supera la corrección de las pruebas de galera, ¿no? El comité editorial procederá a corregir, ¿no? Y unificar los metadatos, ¿no? Entonces, los metadatos va a corregir, ¿no? Otras palabras claves, ciertas cosas. No, los metadatos son estos, ¿no? No, metadatos, metadatos esto. Que la, la corresponsabilidad esté bien, la recepción, esos metadatos, ¿ya? Que la corrupción de interés esté bien, ¿no? Que hay, hay un tema de financiamiento, qué sé yo. Esos son los metadatos. Y finalmente se llega a publicar, ¿no? Se llega a publicar en la revista, ¿no? Y bueno, eso sería todo referente al proceso editorial. ¿Ya? De una carta de la editorial. Entonces, básicamente, como les digo, chicos, piensen, como les dije, ¿no? Que no va a haber revisión. Es lo que diferencia un poco de un artículo convencional. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, solamente la carta de Víctor no se le pasa bien, por ejemplo, también podría ser un caso clínico, puede o no puede ser. A veces sí, a veces no. Tal vez el editor mismo ya es gastroenterólogo y tu caso clínico es de gastroenterólogo, de gastroenterología, y él mismo, pam, 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 ¿no? Te da, te da, te da sus, sus correcciones, ¿ya? Ya. Entonces, todo, ese es el, el proceso editorial. No sé si hay duda, las, entonces, por ejemplo, ¿no? Así te llega, ves, correos, ¿no? Te dicen, ah, mira, Cristian, esto es una revisión ortográfica, ¿no? Y ya, pues, no te envían y tú vas corrigiendo, pues, ¿no? Vas corrigiendo en el proceso, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿esto qué sería? Mira, acá ahí está el artículo, ¿no? Entonces, si vamos a ver acá, ya, por ejemplo, ya tendría que ser acá, corrección de pruebas de galera, ¿no? Ahí, ¿no? Hay tu corrección de pruebas de galera, entonces ahí te dicen, pues, ¿no? Y, ¿no? Ahí te dicen, ah, mira, Cristian, a ver, así, está en pruebas de galera, ya está galerado, por ejemplo, que se dan cuenta acá, miren, se dan cuenta que acá no tiene DOI, porque mi artículo todavía no tiene DOI, porque no sale publicado, entonces está en galera, está en galería, ahí está en galería, ahí en su formato, así como hace publicado, pero no hay el DOI, ¿ves? No hay el número de páginas, porque todavía no se publica, nos dicen eso, ¿ves? Cristian, ¿estás de acuerdo? Mira, se nota bien la imagen, está bien el ancho, tal, 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 entonces en estas pruebas de galera te dicen, Cristian, mira, este, así, tu tabla se ve fea, hay que partirlo en dos, ¿no? Porque mira, en ese formato de la revista, si lo partimos en dos, se ve mucho más bonito, ya, pues no te dirán eso, ¿no? Ya te dirán ya qué cosa, no te dirán, Cristian, este gráfico, agrégale esto, esto, o sea, ¿no? Sus cintas, ¿no? Porque ya en lo que es la maqueta, se ve feo, digamos, O sea, tal vez en tu bolsito, en tu bolsito, de bacán, pero ya cuando le ponen el modelo de la revista, ¿no? Y al hacer la prueba de galera, ¿no? De galerías, te das cuenta, si, cuando tu bolsito se lleva el formato de la revista, así con colorcitos, esto que el otro, el espacio que le da la revista, ¿no? Al artículo, este, mira, lo distorsiona un poco tu imagen, por eso tu imagen vira aparte, vira más grande, qué sé yo, ¿no? O te dirán, no, Cristian, este, yo sé dos columnas, a este gráfico en tu Word, que tú has, ¿no? Que tú has escrito, no, 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 en la galera, tiene que ser un gráfico pequeño, pequeñito nada más, pequeñito, porque no tienes mucho espacio, por favor, trata de reducirlo, a la mitad, ¿no? Y ya, pues, no vas corrigiendo, entonces, esa es una prueba de galera, y obviamente cada, cada, este, cada revista, ¿no? tiene su, tiene su, ¿cómo lo bajo? Tiene un OpenJuiland System, ¿ya? Vamos a ver, solamente vamos a hacer cosas, eh, básicas. Ya, preguntas mientras voy cargando, todo claro. Sí, pasaremos a la ronda de preguntas, daremos dos minutos, pueden prender su micro, o en todo caso, escribirlo por el chat. Así es. A su vez, doctor, muchísimas gracias por su gran ponencia, sobre el proceso editorial, eh, de una carta al editor, y a su vez, por explicarnos de forma muy detallada, el paso a paso que conlleva este. Y chicos, como les digo, por favor, si tuvieran alguna pregunta, duda o consulta, para el ponente, pueden hacerla ahora. Vamos a ver, en, 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 en práctica, que haya unos cinco minutos, para que, se, se, se interiorice mejor lo que hemos hablado. Eh, doctor, hay una, una pregunta. claro, claro. Si me lo dices, ¿el autor corresponsal, en pleno proceso editorial, puede decirle a la revista, que ya no quiere continuar? O sea, ¿quién no quiere continuar? ¿El mismo autor, o el artículo? O sea, que, o sea, ¿quién no quiere continuar? O sea, él dice, este, estimado autor, ya no, pero estimado editorial, no quiero ser editor corresponsal, quiero que cambie a, a Christian. Esa es una cosa. O el otro es que dicen, no, ya no queremos continuar, porque los autoros nos dan cuenta, que el artículo, no sé, no tengo tiempo, bla, bla, y, y este, ¿no? Este, no queremos continuar. O sea, ¿a qué se refiere? ¿No continúa todo el trabajo? Y menciona que el mismo autor. Ah, ya, claro. El mismo autor corresponsal, puede decir, no, no sé, pues, ¿no? Por diferentes razones, pero obviamente tienes que tener, pues, alguien, ¿no? Que, que continúe, pues, ¿no? Que continúe, ¿ya? Que continúe con el proceso. Ya, entonces, vamos a ver, ya. Entonces, una, una, una parte del proceso, como les digo, uno, desde, desde, ya les voy a hablar desde el tema de autor, y desde el tema de editor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, yo soy un autor. Entonces, obviamente, por ejemplo, este es el director de la revista médica de Rosario. ¿No? Entonces, ¿qué me dice? Estimado colega, ¿no? Estamos preparando el número dos de la, de la revista. Hay una carta de lectores referida a un artículo suyo. Merecería aparecer con una respuesta de equipo. ¿Ya? Yo oportunamente le mandé la carta, espero su contestación a la brevedad posible. Entonces, me dice el editor, o en este caso el director, el maestro Ariel, que alguien ha escrito una carta al editor, en función a un artículo mío. ¿No? ¿Y por qué me llega a mí este correo? ¿Por qué? Porque yo soy el autor corresponsal de ese artículo. ¿No? Entonces, le respondo, pues, estimado Ariel, ¿no? Estaré enviando la carta de respuesta, ¿no? A la brevedad. ¿Por qué? Porque este tipo de cartas, cuando, digamos, tú quieres hacer una carta, criticando un artículo, señalando algún defecto, ¿no? Tiene que tener una contestación de parte mía. O sea, vamos por partes. Cuando ustedes vean, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, rapidito. ¿Qué es? Sí, tenemos unos minutitos más. Esto creo que es de ansiedad. No me acuerdo qué artículo sería. No sé si es trastornos mentales. Creo que sí era esto. ¿Consumo de alcohol? No. Era depresión. Depresión. No me acuerdo ya, pero creo que es este artículo. Y rendimiento académico. Ajá. Ya. Este es el artículo, pues, ¿no? que yo había escrito en un primer momento, ¿no? Y ya está, y estuvo publicado, ¿no? Entonces, a eso me hacen esta carta al editor, ¿no? Diciendo que han leído este artículo, han leído este artículo, y me han enviado esa carta al editor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes hacen una carta al editor, o por ejemplo, esta revista es actual, este es su último número de 2023, ustedes solo pueden hacer una carta al editor de esto, de estos artículos que están acá. O sea, Cristian, y mira, yo encontré un artículo que han escrito pésimamente, es de 2023 de enero, es su número uno. ¿Puedes hacer una carta al editor? Ya no se puede, amigo, porque se pasó el tiempo. Cuando ustedes hacen una carta al editor, tiene que ser, a lo sumo, a lo sumo, dos números anteriores. O sea, se está publicado, o sea, dentro de sus actuales, una edición anterior, un volumen anterior. Porque si no, o sea, no es que yo leo un artículo de 2015, ah, entonces va a ser su carta al editor. Está pésimo, no. Tienes que hacerlo, lo ideal, es que esté en actual, o sea, justo lo lees en actual, tú haces una carta al editor. O sea, tiene que ser actual. A lo máximo que la revista te espera, es un número anterior. O sea, en este caso, digamos, archivo, máximo le harías una carta al editor, acá, al número, a un número anterior, al número dos, ¿no? Que es de mayo a agosto, a estos artículos. Pero una carta al editor, a estos ya no puedes, ¿ya? No se puede. Solamente se hace al actual, y a uno anterior, como máximo, como máximo. ¿Ya? Entonces, Ariel me dice eso. Entonces, yo envío mi carta. En este caso, como acá el maestro, su revista es muy antigua, la revista, la de Médica Rosario, es muy antigua, siguen todavía con su, siguen con esa metodología clásica, de todo hacer por correo. Entonces, yo escribo los autores, nosotros, en función a esa carta al editor, que me hizo ese, ese investigador, en función a ese artículo que yo había escrito, ¿no? Entonces, yo hago ese tipo de carta al editor, ¿no? Y le digo, pues, expreso lo que yo considero, ¿no? Pan, 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 este, ¿no? Siempre con las referencias, ¿no? Que yo quería dar a entender esto, pan, 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 pan. Y obviamente concluyo agradeciendo, ¿no? Porque no se trata, o sea, tampoco es que me escriba, hay al odio. Ah, no, no, este, así mismo reitero que el que me ha escrito la carta al editor es, es un envidioso, no, no se trata de eso. Se trata de que todo está dentro de la cordialidad, entonces yo agradezco, pues, ¿no? Estimado, ¿no? Contreras, Pizarro, ¿no? ¿Y se dan cuenta quién me ha escrito esta carta al editor? Un estudiante, ¿no? De San Marcos. Entonces, como hemos leído, las cartas al editor forman, ¿no? Es una de sus ventajas que es que los introduce el mundo de la publicación, ¿no? A desarrollar lo que es el tema crítico. Porque obviamente es un, no es algo más pequeñito, pues, ¿no? O sea, tienes que leer tranquilamente un artículo y sacarle el ancho. Entonces, usted va formando ese aspecto crítico. Entonces, yo agradezco a Contreras Pizarro, ¿no? Diciendo, ah, mira, este, agradezco, ¿no? Y así mismo, como tú dices, ¿no? Él me dijo, hay que contar con la información necesaria, entonces, por eso, sí, estoy de acuerdo contigo, se debe contar con todas las informaciones sobre las propiedades psicométricas, instrumentos de depresión, bla, 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 ¿no? ¿No? Ya. Entonces, eso es como autor, ¿no? No sé, por acá estará del maestro Contreras, ¿no? Por ahí estará el artículo que me ha hecho la carta del editor. No sé, pero bueno, no sé si está por acá o por otro lado. Pero él se encarga, miren, de salud mental, ¿ves? Parece que ese es su área, o no sé, ¿no? Pero bueno, por ahí estará el artículo, la verdad. No sé, acá debe estar, ¿ves? Acá debe estar. Entonces, están entendiendo el proceso, más, ¿no? Entonces, estamos hablando acá como autores. Y ahora vamos, ahora les voy a hablar como editor. Entonces, mira, por ejemplo, él es el que me hizo esta carta, ¿ves? Acá está, ¿ves? Esta es su carta. O sea, están entendiendo el flujo, ¿no? Espero que estén entendiendo el flujo. Este es mi artículo. Mi estimado amigo Contreras, me hace esta carta al editor. Señalando los puntos que él difiere de mí, ¿no? Pam, 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 me hace esta carta al editor. Y obviamente con sus referencias, ¿no? Hasta acá nomás. Esa es su carta, el letra es de otra carta, ya, mira, ¿ves? Y sale publicado lo mismo, eso también tienen que entender. Está la carta al editor que él me hace en mi artículo. Y obviamente, como es una carta señalando algunos errores que él considera, entonces siempre tiene que haber una carta al editor de réplica. Entonces tiene que haber la carta al editor que me hace el autor y tiene que haber la carta al editor mía, contestando a esas dudas que él me está haciendo acá. Entonces ahí están las dos cartas, ¿ves? Mi carta de respuesta, o entonces otra carta, esta es la mía. Entonces la carta de respuesta, en función a lo que él me ha escrito, y esto es lo que él ha escrito. Ya, entonces ese es ese tipo de cartas. Ya, entonces ese es el flujo, se está entendiendo, ¿no? Entonces ese es el flujo de como autores. Ya, entonces, ahí está pues, yo le envié, y a veces lo que está publicado en la internet, como lo están viendo, Entonces Ariel me dice, he recibido saludos, son muy chiquitos. No sé, los editores escriben así muy sucinto. Gracias nomás. ¿Hay correcciones? Sí hay correcciones. Gracias. Así nada más. Son, pero eso es, no sé, está bien. Creo que los peruanos sí somos muy, más de meter texto, sí, recibido a sí mismo, un cordial, un cordial saludo, que Dios lo guarde en su, no sé, tantas cosas. Ya, entonces ese es el proceso de, de, de la carta al editor. Ya, eso es como, este, como, como, como autor, ¿no? Este, prueba, no sé si me sale acá. Dar, un cartelito respecto al artículo. Ya, entonces ahora les voy a hablar yo como editor. Ya, ahora les voy a hablar como editor. Entonces ya me olvido mi modo autor. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes envían una carta al editor, ¿no? Entonces, obviamente nos llega así, pues, ¿no? Diferentes trabajos. Entonces, en esos trabajos, ustedes cumplen ciertos, ¿no? Con la, con la disculpa de, o sea, no vamos a enfocar los nombres, pero obviamente lo que quiero ver, solamente quiero que vean el tema, ¿no? Del, del proceso, ¿no? Entonces envía, entonces ustedes hacen un envío del contenido, pues, ¿no? Del contenido, ¿no? A ver, la primera página, por ejemplo, ¿no? El texto del trabajo, en este caso, el texto de su carta al editor, una declaración jurada, ¿no? Tal vez de que, ¿no? De todos los, de que son autores, un formulario de principios éticos, ¿no? Estos son los documentos anexos que hay a su texto del artículo. Y muchas veces nosotros pedimos la primera página. En la primera página están todos los nombres de los autores. Y en este que dice texto del artículo, está el artículo sin el nombre de nadie. De nadie. Porque esto es lo que enviamos al revisor. Porque recuerden que la evaluación tiene que ser a doble ciego, ¿no? Dos, dos, dos tienen que evaluarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué queda claro? Que la carta al editor no se envía, o sea, no necesariamente pasa por la revisión, valga la redundancia, de revisores. Porque como está dirigido al editor, básicamente el editor, entonces el editor va a leer este texto del artículo, entonces él leerá y dirá, mmm, sí estaba acá, me parece interesante, toma mis correcciones, bam, bam, bam. Sacas las correcciones a la luz, lo corriges, ya, pues bien, aprobado, ¿no? Ya, entonces, ya sale publicado, Entonces, este es el Open Rural System. Y sigue todos estos pasos, pues, ¿no? Hay un envío en una carta del editor, no necesariamente hay revisión, a menos, a menos que sea esa carta del editor que ya les dije, ¿no? Que, que, que es eso de, de aspectos, eh, de esto, pues, ¿no? que ustedes quieren comunicar, que su, que su artículo original no esté en formato, ¿no? O sea, es muy pequeño para que sea un artículo original, entonces lo vuelven una carta del editor, por ejemplo, estos, ¿no? Que son trabajos. Entonces, ¿el caso de ustedes creen que, el que yo, la carta que les he enseñado, eh, lo ha revisado un revisor? No, simplemente esa carta que me ha hecho mi estimado amigo Contreras, ¿no? Esto, y quien al final, simplemente, solo él y yo, ¿no? O sea, él que escribió, yo lo revisé, y obviamente el editor también habrá dado algunas cosas acá, ¿no? Ah, ¿por qué ha escrito estudiantes de medicina? Estudiantes de medicina humana, digamos, o sea, te va a dar correcciones muy mínimas, ¿no? El editor, dirá, porque también resulta, de chicos, que también, por ejemplo, al manzor no nos llegan, entonces obviamente a veces los estudiantes dicen, ya, Cristian, voy a hacer mis cartas al editor, llegan con toda la motivación ustedes, y quieren hacer algo similar a esto, y hacen, pero al final, a veces nos damos cuenta que no tiene sentido, o sea, tal vez que has entendido mal, te dices, hemos leído que el artículo tal se equivocó de instrumento, llega tu carta al editor, leo la carta al editor, y veo, pucha, pero, ¿en qué momento se ha equivocado el autor, o sea, el que ha escrito el artículo, de instrumento, si todo está bien? ¿Y por qué esta carta al editor dice que se ha equivocado? Interiorizas bien, el final, el que ha escrito esa carta al editor, se ha equivocado. Muchas veces hemos visto eso, que escribe, y de verdad no han evaluado bien, ¿no? No se dan cuenta, y dicen, hemos notado que utilizaba la prueba chi cuadrado, pero, para variables cualitativas, o cuantitativas, el escrito, y vemos, pero ahí dice chi cuadrado, ¿cuál? ¿y dónde? ¿en qué momento dice cuanti? Cuanti es para el otro, y no sé por qué le escribe cuanti. Entonces, ¿no? Sucede, sucede, ¿no? Entonces, si van a ser una carta al editor, de ese tipo, claro, de ese tipo, tienen que estar seguros de lo que están escribiendo, pues, ¿no? Porque si no, lo rechazamos. Entonces, por ejemplo, así, pues, ¿no? Entonces, esta comunicación que nosotros tenemos, a veces es por el Open Law System, que es esto, que es este software, entonces, por ejemplo, si tú sigues el recorrido, acá hay una editorial, pues, ¿no? Entonces, quiere decir que tu carta al editoría pasó el envío, el, 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 este lo ha, el, lo ha, lo ha revisado, lo, lo revisó el editor y dijo, está bonito, pase editorial, ¿no? El proceso de edición, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Borradores iniciales, finales, y luego se produce, pues, ¿no? Ah, suben acá. Entonces, acá tú descargas todas esas galeradas que has visto, ¿no? Esas, esas versiones pre-impresas, lo ves acá, ¿no? Algunos los suben acá, y tú como autor entras acá al Open Law System y acá, ves, le haces clic, te dice descargar, y ahí ves, ¿no? Ah, mira, ahí está, ahí dice mi prueba galerada, o si no, te lo envían al correo, ¿no? Te lo envían al correo y te dicen, Cristian, esto es tu prueba galerada, ¿estás de acuerdo o no? Así como el que han visto, ¿no? De hace ratos, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto yo, acá es como editor, le estoy enviando que conteste esa carta del editor a este autor, ¿no? A mi amigo Daro. Entonces, ese es el proceso. Entonces, más o menos esa es la visión como editor, ¿no? Entonces, este es el proceso de editor, entonces así va pasando tu carta, y hemos hablado como es el punto de vista de ese autor. Listo, chicos, espero que les haya gustado, si no hay preguntas. Néctor, hay una última pregunta. Ajá, ajá. Que menciona, bueno, al inicio, excelente en ponencia y una consulta. Respecto a una carta a la editora en idioma inglés, solicitan ciertos requisitos en la persona que apoya o realiza la traducción, por ejemplo, que cuente con alguna certificación de una institución en específico. Sí. Muchas veces, o sea, la verdad que sí, a ver, creo que acá tengo eso, y a ver, ¿dónde está? Sí, sí te piden, este, que garantice, porque generalmente tienen que entender, y es algo que sería un bonito trabajo, lamentablemente también el tema de la publicación, no sé si decirlo, o sea, como ustedes han visto, siempre se paga una PC, y a veces estas revistas, las revistas, obviamente hay empresas traductoras, todos entonces se afilian, ¿no? Dicen, por favor, Revista Médica de Rosario, este, yo tengo mi equipo de traducción, mira, somos súper, ¿no? Súper, 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 tenemos todos los diplomas del mundo, y queremos trabajar con tu revista, ¿no? y, ¿no? Entonces nosotros vamos a dar un descuento, lo que sea, entonces, a veces, algunas veces, revistas dicen, ya Cristian, o sea, te dicen, estimado autor, si tu artículo está en inglés, ¿no? Sugerimos, sí, la mayoría de sugerencias, algunos sí te obligan a que tú pases por su traductor, que ellos, este, que ellos como recomiendan, por así decirlo, entonces, te sugerimos, ¿no? este, tener, ¿no? el aval de un traductor, ¿no? Pam, 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 en tal caso, les dejamos acá el, ¿no? el correo de algunos traductores, ¿no? Y estos traductores, y la revista dice, nosotros como revista garantizamos que estos traductores, este, ¿no? Este, son idóneos, ¿no? Están en el, en el área de la investigación tiempo, por lo cual garantizamos que su traducción es el más adecuado, ¿ya? eh, otros, pero te van a obligar, te van a decir, este, sí, solamente tienes que, ¿no? Eh, dicen, tiene que pasar revisión con nuestros revisores calificados, algo así, nuestros traductores calificados, esto creo que lo tengo acá para que vean un ejemplo, participación, pero sí te piden, ¿no? Participación femenina, ¿no? No me acuerdo ya tantos artículos de aquí, revista, ah, no, revistas médicas, aquí, acá creo que me llegó un correo, esas veces, pero no lo he borrado, para suerte, sino que no me acuerdo en qué revista lo publiqué, acá, ah, biomédica, acá biomédica, sí me llegó el correo, a ver, ojalá estoy este, Porque así lo borro, donde me dicen eso, ¿eh? Este es del INS de Colombia, datos, publicación final, comunicación, aceptación, publicación, resúmenes, mira, acá está todo, ves, todo lo que vamos a ver, la galerada, la aceptación, acá está, mira, acá está, creo que esto es, ante el respetado doctor, aquí no, atentamente le informamos que con el fin de mejorar la calidad de nuestros contenidos, en los ciencias nacionales e internacionales del comité editorial, de esa revista, este es de Colombia, el INS de Colombia, ¿no? Según el que los artículos aprobados para publicación tendrán que certificar la calidad del inglés, de sus resúmenes, y de los artículos mencionados en el sitio, este certificado se debe enviar a la revista, una vez que los autores reciban la carta de aprobación del manuscrito, ¿no? Y entonces me dice, ya hemos empezado a recibir textos corregidos de muy buena calidad del idioma inglés, y con certificación de los siguientes correctores, a los que ustedes podrán consultar, para la corrección de su texto, y ya, pues, mencionaba American Journal Experts y Laura Martínez, ¿no? Biomédica declara que no hay conflicto de interés, bla, 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 pues, ¿no? Y bueno, te señala, pues, ¿no? Entonces justo yo le digo, ¿no? Este, estimada, linda, ¿no? Y obviamente, ¿no? Traducción en inglés, certificado de correctora, la garantizan la calidad, ¿no? Un cordial saludo, ¿no? Entonces ya ahí, ahí te, ya por ejemplo esto, esto es de mi, de mi colega, ¿no? De mi amiga Saraí, bueno, tiene todos esos certificados, y ya, pues, ¿no? Con eso, entonces la revista lo recibe, ¿no? Recibido, buen día, todo es bien chiquito, recibo buen día, que el peruan es bien, yo sí he escrito, mira, todo un testamento, y ya, pues, ¿no? Pero obviamente tiene que haber un certificado de por medio, ¿no? Que garantice eso. Y si te piden así, como te digo, o sea, te dan incluso este, eh, te dan esas, esas, este, ¿no? Esas especificaciones, ¿no? Y así. Estas son las galeras, ¿ve? Que hemos hablado, ¿ves? Acá te dice, ¿ves? Por favor, date cuenta bien que está escrito tu nombre, los metadatos, ¿se acuerdan? Dice los metadatos, entonces metadatos son estos, pues, ¿cómo se va a indexar? Entonces, lo que se va a indexar más que nada es esto, las palabras clave, cómo ver tu nombre, entonces dicen, corregir bien tu nombre, está bien, está mal, tu dirección está bien, la correspondencia está bien, la dirección está bien, el número, esas cositas, ¿ya? Pero son correcciones mínimas, ¿no? Y así, pues, en este caso por correo te llegan, ¿no? Claro, también tiene el software en un system, pero el, el, se lo hacen por correo, ¿ya? Y así, pues, ¿no? observaciones, ¿no? Y entonces, siempre como autor, ustedes envían, ¿no? Su carta del editor tiene algunas correcciones, entonces ustedes envían. Respecto a la página 6, por favor, tiene que ir, consideramos que las tablas deben ir así. Y así, y así, y así. Ajá. Listo. ¿Alguna pregunta más para irnos? Al parecer no hay otra pregunta. Doctor, ¿me podría permitir un ratito compartir mi pantalla? Ay, ya claro, dejar de compartir. Ya bueno, ojalá que les haya servido de algo, y ojalá que alguien haga su carta y le torne a más. Y por supuesto, doctor, no lo doy. Bueno, doctor, aquí está su certificado por su excelente ponencia, y por haber sido ponente en esta séptima sesión, ya casi finalizando el curso. De igual forma, se la hará llegar a través de su correo. Y nuevamente, y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por la charla, ¿no? De explicarnos tan detalladamente todo este proceso que conlleva. Y sin más que decir, vamos a pasar a la foto final. No sé si nos quiere acompañar, doctor, para una foto final con los chicos. Cinco minutos, cinco minutos, con el lorito. O sea, su mascota, su pato de mascota. Ajá. En esta época no había mascota, pero está bien que tengas una mascota. Sí, ¿Listo chicos? ¿Podrían prender su camarita, por favor, para tomar la foto final? Por favor. Si no prenden camarita, no hay poste, es una mentira. Si no pueden prender, pueden reaccionar también. La foto la tomo en un minuto, así que pueden ir prendiendo su camarita. ¿No la vas a tomar tú? ¿Puedes tomarle por fix? Ya, ya, a ver. Ya, entonces aviso. ¿Aviso ya o todavía? Sí, creo que sí, podría ser. Ya. A la cuenta de uno, vayan sonriendo chicos, dos, tres. ya, vamos a tomar una fotito más, y quedaría ahí, un momentito. A ver, la cuenta de uno, dos, y tres. listo. Ya tenemos los fotitos. Muchísimas gracias doctor, y muchísimas gracias chicos, ahorita se les hará envío el post test, para que puedan completarlo, y contarán con quince minutos. Listo, gracias, hasta la próxima. Hasta luego doctor, muchas gracias. 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 Listo chicos, acá tienen el post test, por si algunos usan el QR, de igual forma mencionarles, que ya solamente queda, una última sesión, que va a ser el día de hoy, a las 6 pm, y como ya se los mencioné al grupo, el examen va a ser el día, 5 de mayo, la hora es a las 10 am, y se va a mandar, este, una lista, o quizás, para que puedan visualizar, quiénes son aptos, para dar el examen, para poder dar el examen, se necesita, mínimo el 70% de asistencias, es decir, haber asistido, a 6 de las 8 ponencias, así que, en esta semana, obviamente, antes del examen, se les va a mandar esa lista, posterior a la última, que tenemos el día de hoy, y, nada más, todo ello, ahí va a haber una sorpresita, el día de la clausura, que es el mismo día, que va a ser, justamente a las 10 am, empezando, el examen sería a las 10 y media, pero, esa sorpresita, va a ser un cajú, ya de por sí, se los voy adelantando, que, quien sale al ganador, son unas, van a ser de 6 a 8 preguntas, eso no es parte del examen, son preguntas nada más, y quien saque el top, puede ganarse, 2 puntitos, o 1, para su examen, así que, por ahí, tienen ahí un comodín, así que, les conviene entrar a la clausura, para unos 2, o un puntito, y nada chicos, ya los esperamos, y a su vez, les agradecemos, su presencia, la mayoría de los chicos, han continuado, desde el inicio, hasta el final, y estamos muy felices, por ello, así que, ya falta poco, hoy terminamos, y la próxima semana, ya, si apruebas el examen, tendrás una certificación, muchas gracias, es a las 6, la de hoy día, la última sesión teórica, es a las 6 pm, igual está ahorita, en unos momentos, después de haber mandado el recuerdo, se va a mandar el flyer, del ponente, y ahí lo podrán, misplizar, marco, la de hoy día, la de hoy día, es a las 6 pm, 10 min, llegamos a la nueva idea, sobreまず位置 en algunos, del ponente, y el capiente, y lo esperamos, ahí lo !" nos llama chip, y el optimista, currese enЯz다가 juntas, dos detalles, Gracias. Gracias. Gracias.